¿Te harías cargo de tus nietos adolescentes si tu mamá los dejó? Yo hasta el matrimonio, pues no alcanza que nada más trabaje uno. Pues yo diría que sí, porque pues finalmente son mi sangre y hay que respondernos. Pues sí, de pronto hay que echarle la mano a los hijos y demás, pero pues hay que poner límites. ¿Qué dice la ley respecto a los nietos? ¿Es obligación de alguno de los familiares, llámese tíos, hermanos, abuelos, etcétera, hacerse cargo de los nietos en caso de ser necesario? Sí, en ausencia de los padres o bueno, de la madre, el linaje directo son los abuelos. O en caso de que alguno de los padres no tenga la suficiente madurez para hacerlo, lo hará. ¿Cómo definimos la madurez? Abajo de los 18 años. Si existe una persona que tiene un hijo antes de los 18 años, el tutor directo serán los abuelos. En otro caso, los tutores o padres o encargados directos serán los papás. Pero obviamente estos nietos tendrán que guardar cierto protocolo, compostura, respeto hacia las personas que los cuidan. Sí, totalmente. Vamos, es tanto desde una conducta moral hasta una conducta legal. Así es, porque aquí la conducta moral, precisamente de los nietos de don Gregorio, no ha sido la más ejemplar, Iván. O sea, se la pasan, bueno, tirando a las aracas y diciendo hasta lo que no tienen derecho a decirle al abuelo, haciéndolo sentir mal cuando realmente el señor está haciendo vaya más de lo que debería, ¿no? Por ellos. Don Gregorio, una cosa es que usted sea amoroso y sea un buen abuelo y sea una buena persona. Y otra cosa es que sea permisivo. No, no, miren, cuando a mí me dicen que yo me vaya a vivir ahí a su casa, soy bien recibido. Entonces empezaron las llamadas telefónicas. ¿A Estela? A Estela. Hasta que la cachó. Sí, sí, entonces ella desde un principio yo me di cuenta que con mi hijo Antonio, pues se peleaban, se peleaban, porque yo llegué a casa, entonces le incomodé pronto mi presencia en la casa de ellos. ¿A quién? Pues a Estela principalmente. ¿Le incomodó su presencia? Sí, yo me di cuenta, sí, porque escuché algunas discusiones de que ya no estaba de acuerdo que yo viviera ahí. Oiga, ¿cómo se lleva con Román? Me llevo bien con los dos. A ver, vamos a conocer primero a Román. Me molesta que mi abuelo apeste porque nunca se baña. Yo no creo perdonar a mi mamá porque nos abandonó y un animal no abandona ni a sus crías. Mi papá cree que nos da todo, pero no nos da tiempo, que es lo más valioso. Me preocupa lo que pasará con mi vida porque me siento muy solo. Bienvenido, Román. Hola, mucho gusto, Rocío. Igualmente. ¿Te preocupa lo que va a pasar con tu vida? Pues, la verdad... A mí más. Un poco. A mí más. Pero por... ¿Es cierto que no estudias? No, no estoy estudiando ahorita. ¿Y cómo? Si tienes 18 años, ¿cómo no vas a estudiar? Me estoy tomando mi año sabático, nada más. ¿Ya de plano? Sí, sí. ¿Se puso de moda eso? Es que no sabe lo que he pasado y lo que... No, no sabe lo que me hubiera pasado a mí si le hubiera dicho a alguno de mis papás. No voy a estudiar porque me voy a tomar mi año sabático. Sabático. Bueno, déjame hacer una pausa comercial porque... Oye, ¿y qué hay de que maltrates a tu abuelo y todo ese tipo de rollos? Ellos son puras patrañas. Ay, patrañas. A ver si te acabo de escuchar en el baile que dices que huele feo y que quién sabe cuánto pardea. O sea, a ver, vamos a...